Y vamos a otras cosas porque tenemos más información en esta mañana. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, arremetió contra Donald Trump por su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio. Consideró que fue uno de los peores incumplimientos al deber por parte de un presidente en toda la historia de los Estados Unidos. Biden reiteró que Donald Trump es una amenaza para la democracia, por lo que hizo un llamado a la unidad y evitar que se regrese a la Casa Blanca. Por su parte, Donald Trump lanzó oficialmente su campaña presidencial y en su primer spot asegura que hará poderoso a Estados Unidos y que el país volverá a ser rico y fuerte. Afirmó que luchará contra el poder que tienen los demócratas y contra las fake news. Además, Trump se comprometió a fortalecer las Fuerzas Armadas y asegurar que las fronteras tengan un filtro más riguroso para la migración. ¡Suscríbete al canal!